...problema técnico. Estoy aquí en representación de la doctora Inme Gutiérrez para presentar a la ponente del día de hoy. Agradezco a Roberto por esta interesante conferencia y voy a presentar a la licenciada Paulina Miranda Villagón. Ella se describe como empresaria, emprendedora de tiempo completo, aprendiz de inversionista, thinker, siempre generadora de ideas de negocios basados en la solución de problemas y necesidades reales, buscando el constante aprendizaje personal, laboral y profesional. Como formación es licenciada en gastronomía con especialidad en innovación de empresas gastronómicas. Cuenta con diversos diplomados y talleres en emprendimiento de alto impacto, emprendimiento social, innovación y tecnologías, design thinking, team startup, metodologías ágiles, administrador de proyectos, industrias 4.0, calidad y productividad. ¿Ha tenido presencia en paneles empresariales? ¿No te oyes? No se oye. No sé qué habrá pasado. Jimena, se silencio tu micrófono, Jimena. Les pido por favor a los demás que no interfieran con los silencios de los demás y silencie cada uno su micrófono. Gracias. Continúo. Ha tenido presencia en eventos y medios importantes como en paneles empresariales, entre ellos la Semana Nacional del Emprendedor en 2018. Ha sido mentora y juez en la sexta Expo Magna Creatividad Empresarial 3D, en el primer Congreso de Niños Empresarios en Coparmex, en el Startup Weekend de Aguascalientes, entre otros. También en prácticas y conferencias como Girl Up, ONU, Eves Aguascalientes, entre otros. Es una de las 20 promesas Joven Aguascalientes 2020 por la revista nacional y de los generadores líderes. ¿Cómo me gusta a Lulito? Es más. ¿Cómo me gusta a Lulito? También se ha hablado de 15.14. ¿Por qué le voy a tocar? Como asesor a la creación de planes de negocios. Y en emprendimientos como Caja Café, de 2014 a 2015. Travesía Móvil, la cual se dedica a una venta y renta de expendedores de bebidas móviles, de 2016 a 2018. Mazapan MX, repostería a domicilio de 2016 a 2017. Scale Suite, que es una startup que ayuda a empresas a desarrollar equipos de alto rendimiento. En ONTOP, donde ayudan a estudiantes de 6 a 12 años a desarrollar habilidades que permitan llegar a ser adultos altamente productivos del 2017 a la fecha. Y en Tegas Partners, donde se dedican a asesorar proyectos para que incrementen sus ventas, mejores sucesos y tengan una menor rotación de personal para la industria restaurantera y de alimentos y bebidas. Este proyecto tiene de 2019 a la fecha. Ahora, les pido a todos silencien sus micrófonos. Y al finalizar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Roberto, ¿sabes cómo vamos con la ponente? Gracias por la presentación, Jim. Me confirma que se está conectando en este momento. Gracias. Para los que es la primera conferencia en la que asisten, les comento que es un ciclo de conferencias que la red de incubadoras trae para ustedes. Les pido que se acerquen al coordinador de su incubadora más cercana para conocer esta agenda y nos puedan acompañar a los demás. También les recuerdo que estaremos compartiendo por el chat para los que tienen acceso la liga de registro o bien estaremos proyectando al finalizar la sesión la liga para que puedan enviarnos sus datos y podamos enviarles constancia, el video de la conferencia y cualquier información adicional que tengamos. Muchas gracias, Jim. Muchas gracias, Jim. De hecho, aquí estoy en conferencia telefónica con Paulina Miranda. Se está conectando. Voy a proyectar en pantalla la presentación. Un segundo. Muchas gracias, Jim. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí no me aparece el chat para la liga de registro. Buenas tardes. Al final la estaremos proyectando para los que no pueden verla en el chat, la liga de registro. No te preocupes. Gracias. Jim, estamos proyectando la presentación. ¿Me confirman visualización de pantalla, por favor? Sí, sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Muy bien, perfecto. Un segurito. Muy bien. De nada. De nada. Gracias. 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 Listo, ya estoy viendo mi pantalla. Bienvenida, Pau. Logramos solventar los problemas técnicos. Gracias, gracias a todos por su paciencia. Y gracias por el soporte logístico. Me permito presentarles a la licenciada Paulina Miranda. Es tuyo el escenario. Muchas gracias, Pau. Muchísimas gracias. Disculpe la molestia. Es el trabajo de un emprendedor resolver problemas y justamente la tecnología falló en mi casa totalmente. Se me fue por completo el internet. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar este webinar acerca de cómo vamos a aterrizar nuestra idea de negocio. Robert, ¿le puedo adelantar la pantalla o tú la adelantas? Tú dime cómo está la dinámica, por favor. Si quieres, te voy a dejar de compartir y tú puedes compartir para que tomes control de la presentación. En este momento estoy dejando de compartir para que tú tomes control. Muy bien. Vamos a iniciar esto. Un segundo, les voy a compartir mi pantalla. Si tienen alguna duda durante este webinar, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, porfa, váyanmelo poniendo en el chat. Yo al final de la sesión, bueno, voy a leer todas las preguntas y voy a contestárselas, ¿vale? Vamos a ver por qué no se ve mi pantalla. Robert, todavía no se ve, ¿verdad? Todavía no se ve. Ah, Robert, es el icono que tiene. No tenemos acceso al chat. Sí, de hecho, yo no tengo acceso a compartir mi pantalla. Me dice que solo los organizadores pueden compartir contenido. Ok, entonces yo aquí la proyecto y tú me vas. Sí, 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 claro que sí. No, ya te estoy cambiando de rol. Chicas, chicas, consultores juniors de Roberto, no quiten a Paulina como moderador, ni a José Ángel, ni a Ercidia. Es más, ya no le muevan. Ya los que tenemos como moderadores. Gracias, chicas. Muchas gracias. Ok. A ver, se supone que esto ya está compartiendo mi pantalla. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, ya. Muy bien. Se puede ver. Súper, muy bien. Vamos a iniciar. Ya, pero se ve, Teams. No se ve la presentación. ¿Y ya se ve? No. No, sigue sin verse nada, más que la pantalla de Teams. Oh, my. A ver, denme un segundo. ¿Por qué no se ve? Híjole. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? A ver, ¿alguien me puede confirmar? Ya, ya lo puedo ver. Listo, súper. Muy bien. Miki, gracias. Listo, vamos a empezar. Muy bien. Por favor, si me ponen sus micrófonos en silencio, se los voy a agradecer muchísimo. Muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Quiero arrancar con esta reflexión. Muchas veces existe esta idea utópica acerca del emprendimiento, ¿no? En donde esté esta personita que tiene una idea de negocio y casi por hora y magia aparece una empresa, ¿no? Y la realidad es totalmente diferente. El trabajo del emprendedor es tener su idea de negocio y generar todo un ecosistema que funcione para convertirlo en una empresa. Perdón. Por favor, pongan sus micrófonos en silencio. Muchas gracias. Entonces, bueno, en realidad toda empresa es una gran idea que evolucionó. Es decir, tuvimos que haber construido todo un ecosistema para que funcione, ¿no? Y casi siempre esta es la expectativa acerca del emprendimiento, ¿no? Yo tengo una idea de negocio y lo único que necesito es dinero para que funcione, ¿no? Cuando la realidad es totalmente diferente. Yo tengo una idea de negocio y en el camino hay una montaña de emociones impresionante. Y hay un montón de problemas que tengo que resolver para poder llegar a tener una empresa, ¿no? Un modelo que de verdad funcione. Ahora, yo creo personalmente que existen tres formas en las que nacen los emprendimientos. La primera es, ¿no? Quiero tener mi empresa. Por ejemplo, en mi caso, yo desde siempre supe que quería ser empresaria, pero no tenía una idea de negocio en particular. Simplemente yo quería eso, ¿no? Y justamente en la universidad me doy cuenta que tenía que entregar algún proyecto para alguna materia y tenía que generar un emprendimiento, ¿no? En su momento, uno de los primeros emprendimientos que desarrollé en proyecto en la universidad fue cafeterías móviles, ¿no? Yo lo que quería hacer era montar en una bicicleta eléctrica toda una cafetería para que recorrera la ciudad, ¿no? Al final, bueno, eso no sucedió. Dio paso a... También no, mami. Ok. Dio paso a otra idea de negocio, pero... Bueno. ¿Pueden poner, por favor, su micrófono en silencio? Muchas gracias. Ok. Entonces, esa es la primera forma en la que yo creo que nacen los emprendimientos, ¿no? La segunda es justamente, tengo una idea de negocio, pero no sé por dónde iniciar, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, ahora con la pandemia, muchas personas se dieron cuenta que había una oportunidad de negocio muy interesante al ir y vender o entregar despensas a domicilio, ¿no? Y muchos de ellos jamás habían emprendido y, bueno, tuvieron que encontrar la forma de que funcionara, ¿no? Y, de hecho, la mayoría de los chicos que yo mentoreo inician con esto, ¿no? Tengo una idea, pero no sé cómo arrancarla. La tercera opción es justamente soy experto en algo, por ejemplo, no sé, puede ser mercadólogo o puede ser diseñadora o puedes saber jugar fútbol, perdón, o yo qué sé, saber hacer vasijas de barro y quieres hacer un negocio acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy mentora de emprendimiento, tengo ese conocimiento, entonces quiero generar todo un modelo de negocio alrededor de esta idea, ¿no? Entonces, bueno, son las tres formas que yo, por lo menos, conozco para desarrollar, ok, con la que inician las ideas de negocio. Ahora, creo que es súper importante que todas las ideas de negocio, no importa de dónde vienen, crezcan y nazcan a través de un concepto que a mí me súper fascina, que es el BHAJ. No sé si lo habían escuchado en inglés, bueno, es BHAJ, Audacious Goal, que es justamente este sueño enorme que tienes con tu emprendimiento o con tu idea de negocio, ¿no? A lo mejor alguien, tengo un chico que le estoy dando mentoría, ¿no? En donde está desarrollando un proyecto en donde quiere conectar a gente que quiere una fiesta de forma económica, que esté protegido, pues, sin que no corra ningún riesgo, y del otro lado quiere conectar a gente que pueda hacer fiestas, ¿no? Entonces, yo les preguntaba, ¿cuál es tu hija? ¿Cuál es tu sueño grande? Y él decía, yo quiero dar más de, no sé quién está moviendo el cursor, pero porfa, no lo haga, no sé quién está haciendo, este, pero bueno, es, ¿quién es JR? Porfa, JR deja de mover el cursor. Muchas gracias. Ok. Entonces, ¿por qué te vamos a tener un BHAJ? Tenemos que tener un rumbo que nos lleve a lograr ese sueño que tenemos dentro de nuestra idea de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, justamente vamos a andar tirando golpes para todos lados sin saber el rumbo al que va nuestro emprendimiento, ¿no? ¿Cómo se forma un BHAJ? Bueno, necesitamos tres cosas. Te voy a dar el ejemplo del mío, ¿no? Primero empezamos por el de aquí arriba, que es realmente, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Por qué? Porque emprender, al ser una montaña de emociones muy fuerte, en donde tienes que arreglar un montón de cosas en el camino, sufres un desgaste emocional y mental muy fuerte, ¿no? Entonces, más vale que te guste y que te apasiona lo que estás haciendo, porque si no, lo vas a dejar, es lo más probable, ¿no? Por ejemplo, en mi caso a mí me encanta, me apasiona todo lo que tenga que ver con el ecosistema emprendedor, me fascina. Todo lo que tenga que ver con ideas de negocio, con emprendimiento de alto impacto, emprendimiento social, eso me encanta, ¿no? Me fascina, lo hago totalmente gratis, ¿no? De ser necesario. En la parte de aquí abajo, bueno, tenemos para qué somos buenos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy buena generando ideas de negocio, soy buena dando mentoría, soy buena enseñando este tipo de temas. Y por último, tenemos este motor que de algún modo se va a ver reflejado en dinero, ¿no? Te voy a compartir mi vieja y cómo es que se liga a generar una idea de negocio. Bueno, mi vieja como Paulina Miranda, como emprendedora, es ayudar a un millón de emprendedores a que cumplan sus sueños a través de sus emprendimientos. Ese es mi vieja. ¿Por qué es necesario y por qué me sirve tener este vieja? Porque yo puedo alinear todos los recursos que necesito para lograr este sueño. Si no tuviera este vieja, seguramente después podría vender gorditas, después me meto a, yo que sé, a enseñar matemáticas, etcétera, ¿no? Por experiencia propia te digo, y te recomiendo, que te pongas una meta muy grande, que te pongas un sueño que quieras alcanzar a través de tu emprendimiento, ¿vale? Bueno, creo que todos hemos visto esta película, En busca de la felicidad. Hay un montón de reflexiones que tiene esta película, sin embargo, hay una en particular muy importante para todos los que somos emprendedores. Hay una escena en particular en donde Will Smith, que es el protagonista, está platicando cómo es que está vendiendo sus maquinitas estas, ¿no? Que son, siempre las lleva a caminar, cargando, que son súper pesadas y demás. Y cuando lo está explicando, él dice, compré todas estas máquinas, gasté todos mis ahorros, y lo que no me di cuenta, bueno, hasta le tomaron foto ahí con su exesposa, ¿no? Con todas las máquinas atrás, y al final dice, lo que no me di cuenta es que los médicos, o sea, sus clientes, consideraban estas máquinas un desperdicio, un lujo que no podían gastar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que este hombre se la pasa vendiendo con todo el trabajo del mundo estas máquinas, y bueno, pasa por toda la historia. Pero en realidad, lo más importante es esta parte donde dice, yo no sabía que los médicos consideraban esto un lujo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, y de hecho así era como se emprendía anteriormente, las empresas nacían de este modo, ¿no? Yo tengo una idea de negocio, en este caso, con el ejemplo de Will Smith, pues él creía que estas máquinas le servían a los médicos, y que los médicos que dían esas máquinas, digo, no sé si hizo un business plan, supongamos que sí lo hizo, hace todo un documento que dice, este es mi mercado, voy a vender tanto, mi proyección financiera es de 1, 2, 20 millones de pesos el primer año, consigue el capital necesario porque mi plan de negocios dice que necesito 100 mil pesos, por ejemplo, lo pone en marcha y fracasa, ¿no? Hay datos que muestran que 7 o 10 emprendimientos en México fracasan antes del primer año. Eso quiere decir que se caen en etapa de idea. Y justamente muchos de esos, digo, no hay una cifra exacta, pero muchos de esos fracasan porque nacen de este modo, ¿no? En un supuesto en donde el emprendedor considera, porque es su propia idea, que va a funcionar, sin antes validarlo, sin antes preguntarle a su cliente si de verdad quiere ese producto, ese servicio. Y entonces invertimos un montón de dinero, lo sacamos al mercado y el mercado nos dice, no lo quiero, ¿no? Y entonces tú truenas con todo y muchas veces quedas endeudado. Las primeras veces que yo emprendí justamente, es algo que yo les platico a muchos emprendedores, sobre todo universitarios, digo, yo no estoy tan grande, pero cuando yo empecé a emprender en la universidad, a nosotros nos enseñaron esto, hacer un plan de negocios, necesitabas la inversión, conseguías, lo sacabas, y al final fracasé un montón de proyectos así porque no le pregunté a mi cliente qué necesitaba y qué quería y cómo lo podía resolver yo, ¿no? Ahora te voy a explicar una herramienta prácticamente mágica que a mí me encanta, que me ha funcionado y que te va a servir seguramente para aterrizar tu idea de negocio, ¿vale? Vamos a hablar primero de esto, del modelo Canvas, ¿no? Creo que muchos de ustedes ya lo han visto. Es una representación muy abstracta con nueve cuadritos acerca de un proyecto de negocio, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero bueno, es una representación muy, muy abstracta. En una hoja, casi literal, pones todo un proyecto, ¿no? Toda una idea de negocio. Del otro lado, perdón, tenemos un plan de negocio, ¿no? Es este documento de 30, 40 hojas que me dice FODA, misión, visión, mercado, proyección financiera, recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos documentitos? Bueno, el primero que es este, que es el Business Model Canvas. Bueno, respondemos la pregunta, ¿cómo esta idea de negocio va a crear y entregar valor a mi cliente? Y esa es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer en etapa de idea. ¿Cómo voy a hacer para satisfacer un problema o la necesidad de mi cliente? Más allá de si voy a vender 2 millones de pesos el primer año, primero plantémonos cómo vamos a resolver el tema de mi segmento de cliente y mi propuesta de valor y ahorita vamos a hablar de eso. El Business Model también es dinámico. Es decir, no lo escribimos y así se queda. Hay que ir cambiando, ¿no? Y se basa en experimentación. También te voy a enseñar ahorita cómo es que funciona. Pero sobre todo, el pilar fundamental es la creatividad, ¿no? Es decir, nos sentamos a pensar, lo ponemos en práctica, vemos si funciona o si no funciona y volvemos a empezar, ¿no? Y la prioridad del Business Model Canvas es desarrollar un producto o un servicio y validar sobre todo el modelo de negocio basado en su visión, ¿no? Por ejemplo, platicábamos acerca del proyecto de Will Smith, ¿no? Bueno, de lo que sucede en la película. Él jamás validó que su modelo de negocio funcionara. Para empezar, no validó que su cliente quisiera ese producto, ¿no? Y bueno, pasa lo que pasa en la película. Ahora, el Business Plan, bueno, responde a la pregunta, ¿cuáles son las metas de ese negocio y cómo se van a lograr? Es decir, desde la misma pregunta ya nos estamos planteando que es un negocio que ya está funcionando, que ya tiene tracción, que ya tiene métricas y le estamos viendo el norte hacia dónde queremos ir, ¿no? También, bueno, es un mapa de la dirección, es un GPS de la empresa. Nos permite ver en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y por último, bueno, el pilar fundamental de un Business Plan es la ejecución. Es, si yo estoy parada en punto A y quiero llegar a punto B, hay que hacer una serie de acciones para llegar, ¿no? Y justamente nos refiere a que es una empresa que ya está funcionando. Yo no te estoy diciendo que si en la escuela te piden hacer un Business Plan, no lo hagas. Hazlo, porque te va a servir. Por supuesto que te da norte. Sin embargo, te recomiendo que en etapa de edad de negocio te centres sobre todo en un Business Model Canvas, ¿vale? Y ahorita te voy a platicar cómo funciona. Bueno, un Business Model Canvas, ahora te lo pongo en forma de rueda, cortesía de mis amigos de marketingyfinanzas.net, está compuesto, perdón, por nueve secciones. Y empezamos desde el punto uno, ¿no? Es, ¿qué tenemos nosotros que no tenga la competencia, o que tal vez podría tener, y que la gente está dispuesta a pagar? La pregunta que yo siempre les hago a mis emprendedores es, ¿por qué crees que la gente compra un Mercedes y no un Zuru? Ambos tienen cuatro puertas, tienen un motor, tienen llantas, tienen asientos, ¿no? Tienen vidrios, tienen limpiaparabrisas. ¿Por qué la gente compra un Mercedes en realidad? La respuesta es, de algún modo, podríamos llamarle filosófica. La gente compra un Mercedes por lo que le hace sentir. No es lo mismo llegar de cero a 200 kilómetros en tres segundos, por ejemplo, que llegar en cinco minutos porque la potencia del carro no te da, ¿no? El Mercedes da cierto prestigio. No es lo mismo bajarse un Mercedes que un Zuru. Y no está bien ni está mal, ¿eh? Simplemente es la razón de compra de un producto u otro. ¿Por qué más no compra, por qué la gente compra un Mercedes y no un Platina o un Zuru? Porque el Mercedes le da algo, le da una emoción al cliente. A lo mejor le da sensación de superioridad, le da directo en el ego, yo qué sé. Insisto, no está bien ni está mal. Simplemente así es el mercado. Tan es así que los de Mercedes jamás ponen descuentos porque saben directamente a qué mercado van. Es un mercado que no quiere descuentos ni promociones porque tiene la capacidad económica de pagarlo, ¿no? Entonces, pregúntate en tu idea de negocio ¿por qué te comprarían a ti? ¿Por qué a ti y no a la competencia? Más allá de las características que tenga tu producto, tu servicio, pregúntate qué va a sentir tu cliente, qué problema o qué necesidad le vas a resolver. Por ejemplo, vamos a plantear que yo soy apicultora, por ejemplo, ¿no? Y vendo miel en frascos. Entonces, ¿qué problema o qué necesidad resuelvo a través de la venta de miel? No sé, vamos a plantear que mi miel, como tal, es curativa. Entonces, puede proteger el sistema inmune, para empezar, ¿no? Es un producto que se puede sustituir para mejorar un alimento de forma más natural o más sana, por ejemplo, ¿no? Y así podemos sacar todas las características de la miel. Ahora, nos vamos a pasar al punto dos, que es mi cliente. ¿Quién es mi público meta? ¿Mi segmento de clientes? ¿Quién me va a pagar por ese producto, no? Y si tomamos este ejemplo de la miel, bueno, podemos hablar que... ¿Quién nos puede comprar miel? No sé, una persona de 70 años que tiene que cuidar su sistema inmunológico, por ejemplo, nos podría comprar también tal vez una empresa de repostería, ¿no? Que pueda sustituir el azúcar con mi miel. Nos puede comprar, ¿quién más? Tal vez una persona de 22, 25 años que está cuidando su salud, por ejemplo. Una mamá que ocupa de forma natural para el cuidado de sus hijos. Yo qué sé, ¿no? Entonces, de todas las personas que podrían comprarte, escoge una. Yo te recomiendo que inicies con una. ¿Por qué? Porque ahorita vas a ver que hay que generar todo un modelo de negocio para ese cliente. Entonces, si tú tienes dos, tres, cuatro segmentos de clientes, pues tendrás que generar todo un modelo para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, en este caso, nos vamos a quedar con el ejemplo de que le vamos a vender frascos de miel a personas de la tercera edad. Vamos a poner más específicos. Son señores, señoras de 70 años, jubilados, que ya no trabajan, que simplemente se la pasan disfrutando la vida, yendo al dominó, a las cartas, yo qué sé, ¿no? Y entonces eso te da una idea de las razones de compra de una persona. No es lo mismo una persona de 70 años que por necesidades tiene que seguir trabajando que una persona que está en jubilación que ya no trabaja y que simplemente disfruta la vida y ya, ya está. El motivo de compra va a ser totalmente diferente. Tal vez ambos te compren para cuidar su sistema inmune, pero uno seguramente se va a fijar más en el precio que otro. Sí o sí. ¿Por qué? Porque uno todavía trabaja, el otro ya no, ¿no? Entonces, todas las características de mi cliente me sirven para definir por qué me va a comprar y entonces darle directo a la propuesta de valor y hacer que mi modelo de negocio funcione. Te voy a pasar más adelante o, bueno, les puedo pasar una plantilla acerca de una herramienta que te va a servir para definir ese público y las razones por las cuales podrían comprarte tu cliente. Se le llama el mapa de empatía. Es una herramienta de algún modo muy fácil para ocupar, para estipular quién va a ser tu cliente, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a pasar al punto 3 y es de qué manera o de qué forma vamos a entregar nuestra propuesta de valor. Supongamos que estamos vendiendo miel, ¿no?, en frascos y que vamos dirigidos, ya dijimos, a este segmento de mercado en específico. Si estamos hablando que son personas de 70 años, creo que es casi obvio que no tiene caso que montemos una plataforma web o desarrollemos una aplicación móvil porque muy probablemente este segmento de mercado no compra mediante medios electrónicos, no es afín al e-commerce. ¿Por qué? Porque lo desconocen, porque no saben ocuparlo, porque les da miedo, yo qué sé. Entonces, todos los motivos apuntan a que no me van a consumir por ahí. Entonces, ¿por qué debería de gastar, porque ya no es inversión, de gastar en una aplicación o en una plataforma, ¿no? Es decir, la manera en la que vamos a entregar la propuesta de valor tiene que ir de la mano con mi segmento de clientes. Por eso es tan importante que definamos a quién le vamos a vender. Más allá de, casi siempre me contestan cuando pregunto quién es tu cliente, ¿es un hombre, mujer, de 18 a 90 años, ¿no? No, necesitamos conocer cuáles son esas características muy especiales de este segmento para saber, en este caso, cómo le vamos a vender, ¿no? En el segmento, por ejemplo, de, no sé, una chica de 22 años que lo consume por sustituir un producto, el azúcar, por ejemplo, tal vez valdría la pena hacer una plataforma de e-commerce. En este caso, no, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a quedar con esto, vamos a, no sé, le vamos a llevar la miel a domicilio a través de, no sé, como los 90, ¿no? En donde repartíamos, o bueno, repartían las enciclopedias a domicilio, supongamos que ese va a ser nuestro modelo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir a domicilio a vender la miel a estas personas de 70 años, ¿vale? Ok, número cuatro, ¿cómo van a interactuar nuestros clientes con nosotros y nosotros cómo vamos a interactuar con ellos? Preventa, venta y posventa. ¿Cuál va a ser todo esa estructura o cuál va a ser esa estructura de comunicación que voy a tener con mi cliente? Si estoy hablando que es una persona de 70 años, pues seguramente Facebook no le hace ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, para otra estrategia de posicionamiento podría tener página, pero para este segmento de mercado, la verdad es que el chat de Facebook no le va a servir para nada. Entonces, ¿de qué modo? Para empezar, nos vamos a comunicar con esa persona. No sé, se me ocurre que si yo voy a ir de casa en casa ofreciendo la miel, les puedo dar, no sé, de forma muy tradicional un flyer en donde les ponga una línea de teléfono para que ellos me marquen y yo llego a su casa a entregarle la miel, ¿no? Por ejemplo, de forma muy, muy tradicional. Todos estos tres segmentos, perdón, estos últimos dos segmentos se adaptan o se tienen que adaptar totalmente a tus clientes, ¿no? Si estamos hablando de un segmento de clientes que está entre los 18 y 25 años, bueno, seguramente todo esto va a ser muy tecnológico porque el segmento de mercado lo requiere, ¿no? Pero en este caso, no. Entonces, bueno, esa es la forma, vamos a poner, en este momento en la cual nos podríamos comunicar o ellos se podrían comunicar con nosotros, ¿no? Y en el punto 5 hablamos de cuál es esa forma en la que nuestro modelo va a generar ingresos, ¿no? Podría ser transaccional, ¿no? En donde yo llevo la miel, por ejemplo, y cada vez que alguien me compra un bote de miel, pues me paga y ya está, ¿no? Pero también podríamos generar un sistema de membresías, ¿no? En donde estas personas, por ejemplo, en vez de pagarnos 100 pesos por botecito de miel, nos paguen 200 pesos mensuales y nosotros le llevamos cuatro botas de miel, por ejemplo, ¿no? Todo depende de lo que ustedes quieran. Entonces, si nos damos cuenta esta primer parte, toda esta parte derecha, hay una analogía que a mí me gusta mucho que creo que tiene mucha lógica, en donde el canvas es el cerebro humano. Del lado derecho tenemos el hemisferio izquierdo, perdón, el hemisferio derecho que es la creatividad, el lado izquierdo de las personas, es decir, todo lo que llega a nuestra mente que pueda hacer funcionar nuestro modelo de negocio, ¿no? Es decir, lo que nosotros creemos que va a suceder, ¿no? Nosotros creemos de algún modo que nos van a comprar miel estas personas de 70 años y que van a querer que nosotros lo llevemos a domicilio y que si yo les doy un flyer con mi teléfono ellos me van a hablar. ¿Me explico? Es una hipótesis, nosotros creemos, pero en realidad no estamos seguros. Del otro lado, del lado izquierdo, tenemos el hemisferio racional, el hemisferio que dicta la lógica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de todos los recursos que necesitamos en nuestro modelo de negocio para que funcione. Y aquí es como dicen en mi pueblo donde tuerce el rabo a la marrana porque entonces muchas veces de ahí ya no tiene sentido los modelos de negocio, ¿no? Y muchas veces dicen, bueno, yo tengo de segmento de clientes cuatro tipos de segmentos y les voy a vender a este modo y voy a montar mi plataforma y necesito dinero para una aplicación, pero resulta que ni siquiera tenemos una lógica del proceso que tiene que llevar nuestro servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el lado lógico del modelo Canvas, que es, vamos a empezar con el punto seis, que es, ¿qué necesito para que funcione mi modelo? Bueno, si estoy hablando de que voy a vender miel a domicilio, pues para empezar necesito miel, ¿no? O sea, es lógico. Necesito frascos, necesito los flyers, si es que dije que voy a hacer con flyers, por ejemplo, no sé, tal vez necesitaré un carrito, voy a llevar una bolsa, lo voy a llevar en la mano, ¿qué cosas necesito para que funcione? Si dije que me van a hablar por teléfono, pues necesito una línea de teléfono y muchas veces ese tipo de cosas suena como, pues es obvio, pero ya en el camino nos damos cuenta que nos están faltando un montón de cosas que tal vez no eran tan obvias como parecían, ¿no? Entonces, haz una lista de lo que necesita tu modelo. En el punto siete tenemos las actividades que tienes que desarrollar para que tu modelo funcione, es decir, si yo dije que voy a vender miel a domicilio y voy a ir de casa en casa, pues la primera actividad será producir la miel, ¿cierto? Envasarla, etiquetarla, yo qué sé, la segunda tal vez será, pues ponerme en marcha, hacer una ruta en donde voy a ir caminando para entregar la miel, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cosas podríamos hacer para hacer que funcione este modelo? Pues no sé, si voy a hacer flyers, pues necesito hacer los flyers, ¿no? Y entonces, en el punto ocho decimos, bueno, ¿y quién va a hacer todo eso? Que es justamente todas las personas claves, esos socios clave que necesitamos para que nuestro modelo funcione. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que voy a vender miel, bueno, yo dije que voy a vender miel, nunca dije que voy a producir los frascos, entonces casi obviamente necesito un proveedor de frascos, ¿no? Necesito a lo mejor un diseñador o yo lo voy a hacer o dónde voy a imprimir, yo no lo voy a imprimir en mi casa, seguramente voy a mandar a imprimir a algún lado, entonces necesito a una imprenta, por ejemplo, y sobre todo, sobre todo en esta categoría entran todas esas personas que pueden hacernos o que nos pueden ayudar a hacer funcionar este modelo de negocio y que crezca. Por ejemplo, si estamos diciendo, y me regreso al segmento de clientes y por eso es tan importante, que estas personas son jubiladas que solo se la pasan en sus tardes jugando dominó, por ejemplo, o cartas, bueno, tal vez puedo hablar, no sé, con el centro o el café en donde se reúnen personas con estas características a jugar dominó y hago una alianza con ellas, pero por eso es tan importante, tan tan importante que sepamos quién es nuestro cliente, de otro modo, nuestro modelo no va a funcionar porque ni siquiera vamos a saber quién nos puede ayudar a hacer funcionar este modelo, ¿vale? Y la última, pues es el, ¿qué necesito? ¿no? O sea, en inversión, ¿cuáles son los costos, los gastos, en dónde se va a ir el dinero para que funcione mi modelo de negocio, ¿vale? Entonces, si nosotros logramos armar estos nueve puntos y tienen sentido, ya estamos del otro lado para empezar. Ahora, dijimos que el modelo Canvas no es fijo, no es que tú escribas y ya son personas de 70 años, les voy a vender miel así, mediante Flares, va a ser a domicilio y ya está, no, es totalmente dinámico. Ahora, ¿cómo funciona? Te voy a pasar este diagrama, a mí me encanta y muchas veces causas confusión, pero la verdad es que ya cuando le agarras la onda ya es muy simple. Empezamos por el punto uno, ¿vale? Tus ideas. Y aquí, bueno, tienes el Canvas, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Empezar a bajar lo que acabamos de hacer. Hay que bajar todas nuestras ideas. Muchas veces, y creo que uno de los mayores problemas que tienen los emprendedores en una etapa de idea es que no logran aterrizar todo eso. Todo lo tienen aquí en la cabeza y en su cabeza es perfecto, ¿no? Ya la hicieron, ya se compraron hasta el Mercedes, pero ya cuando lo bajan hay un montón de huecos, ¿no? Entonces, haz tu Canvas, te invito a que lo hagas, baja todas esas ideas y ve todos los huecos que puede tener tu modelo. Este diagrama que está aquí junto al Canvas es el mapa de empatía que te voy a pasar con mucho gusto. Bueno, entonces, aterrizamos nuestra idea en un modelo de este tipo y entonces vamos, el paso número dos es extraer las hipótesis. ¿Esto qué quiere decir? Voy a preguntarme para empezar si estas personas de 70 años de verdad me comprarían miel. Esa es mi hipótesis, así de siempre. Una persona de 70 años me compraría miel a domicilio si es que voy yo vendiéndolo, ¿no? Vamos al paso tres. Vamos a diseñar un experimento. Ahorita te digo cómo se llaman estas metodologías. Y en el cuatro, aquí tenemos un ciclo que se repite, que es, esta metodología se llama Lean Startup. Es una de las metodologías más conocidas para emprendimiento. Es una maravilla cuando le agarras la onda de verdad te hace la vida más fácil para emprender y desarrollar un modelo de negocio funcional. ¿Cómo empieza? Bueno, primero vamos a construir algo que se le llama MVP o un prototipo o un producto mínimo viable. En este caso, dijimos que es miel hacia domicilio y va a ser por medio de flyers, por ejemplo, ¿no? En vez de montar toda mi empresa de producción de miel e imprimir miles de millares con los flyers, voy a hacer una prueba con 100 flyers. Por ejemplo, uno, dos, voy a escoger una colonia en donde tal vez pueda vender esa miel, ¿no? Entonces, supongamos que agarramos, no sé, este, bueno, es que son de otros lados del país, pero bueno, para los que son aguascalientes, supongamos que agarramos jardines, ¿no? Que es una colonia conocida porque es gente mayor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a imprimir 100 flyers, vamos a ir a esa colonia y los vamos a entregar. ¿Qué sigue? Vamos a medir los resultados. De esos 100 flyers que yo entregué, ¿cuántas personas me hablaron por teléfono y me dijeron y preguntaron por mi producto? Si lo vendí, qué padre, pero me doy por bien servido si me preguntaron para conocer más acerca de mi producto. Supongamos que de esas 100 personas me llamaron 20. ¡Wow! Solo el 20% de mis 100 me marcó. ¿Por qué? Y entonces vamos al tema de aprender. ¿Qué pasó? A lo mejor nos damos cuenta en el camino que pues sí, si es una colonia de personas de 70 años, pero estas personas nunca están en su casa porque se la pasan con sus hijos, por ejemplo, y solo llegan a dormir. Entonces, no es la colonia indicada, no es el modo indicado de entregar mi publicidad, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no les da confianza hablarme por teléfono, no les da confianza que yo pase de casa en casa y entonces volvemos a construir el prototipo y vale, y giramos, ¿vale? Entonces, nos vamos a pasar al punto número 5. Hay que obtener las lecciones aprendidas justamente de estos experimentos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué podemos sacar? ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos opciones. La primera es que sea invalidada, que se le llama iterar o pivotar, es decir, lo que yo creía, pues resulta que no es. Supongamos que en este experimento me doy cuenta que la gente de 70 años no me compró, pero la gente de 35 años que son sus hijos sí lo compraron para sus casas. Ok, entonces tenemos que cambiar, ¿por qué? Porque nuestro segmento de clientes nos está diciendo que no son las personas de 70 años, son personas de 35 años con ciertas características y entonces volvemos a empezar el camino y volvemos a experimentar y volvemos a ver si ahora sí le atinamos al segmento de clientes en este caso, ¿vale? Este es el primer caso que no funcione y entonces volvamos a empezar. El siguiente caso es que valides en realidad que miel a domicilio para personas de 70 años pues sí funcionó y entonces pasamos al número 6 y el número 6 ¿qué dice? descubrimos al cliente descubrimos que en realidad las personas de 70 años con estas características por lo menos de esta colonia sí nos van a comprar, ¿no? Validamos el cliente y entonces ahora sí creamos ese segmento que nosotros podemos cumplir y el punto 1 o 4 bueno, ya es la creación de una compañía es decir, ya le atinaste a tu modelo y entonces ahora sí hay que poner más cosas sobre la mesa para que esto funcione. Si te das cuenta es un proceso de experimentación cíclico en donde esto jamás termina nunca, nunca termina te voy a platicar un ejemplo que justamente nos acaba de pasar con una iniciativa que estamos sacando perdón, que se llama Per Project perdón por interrumpir ¿cómo se llama este esquema? perdón este chiquito que está aquí se le llama Lean Startup Lean Startup ajá y el que abarca los como 6 procesos o 6 pasos ¿cómo se llama? todo el proceso en general está compuesto por Design Thinking y Lean Startup es decir, son 2 en 1 tú puedes hacer el proceso de Design Thinking que es empatizar con tu cliente pensar en una bueno, definir cuál es el problema idear una solución prototipar y testear que es justamente lo que acabamos de ver y puedes mezclar estas dos metodologías que dan como resultado justamente validar esta idea de hecho hay un libro que se llama La metodología de Lean Startup se lo recomiendo totalmente te explica paso a paso punto a punto lo que acabo de resumir ¿vale? es perfectísimo no, de nada es perfectísimo para validar una idea de negocio ¿por qué? porque estas metodologías lo que te dicen es fracasa rápido y barato rápido y barato rápido y barato ¿por qué? porque entre más más rápido fracases y de forma muy barata vas a construir una empresa más rápido ¿vale? entonces bueno te voy a platicar ahorita con un ejemplo qué es lo que nos pasó nosotros tenemos una iniciativa que se llama Pre-Project ayudamos emprendedores en etapa idea de forma muy general ayudamos a emprendedores en etapa idea a convertirse en emprendedores de alto impacto ¿no? de alto rendimiento bueno nosotros creíamos que uno de nuestros segmentos de cliente podrían ser las universidades en general ¿no? no discriminamos esa fue nuestra hipótesis lo lanzamos empezamos a hacer un proceso de experimentación y nos damos cuenta que muchas universidades sí lo validamos definitivamente nos dijeron está padrísimo el proyecto sí lo quiero pero hubo otras que nos dijeron no no lo quiero porque yo ya lo estoy haciendo ¿qué pasó aquí? nosotros nos dimos cuenta en esta nosotros obtenimos una lección súper súper grande que las universidades que ya tenían incubadoras nos veían como competencia y entonces nosotros no lo veíamos de ese modo ¿no? pero ellos sí entonces ¿qué teníamos que hacer? hay una de dos lo descartas y cambias yo siempre digo que hay dos cosas o cambias tu producto o cambias al cliente en este caso cambiamos al cliente y nos quedamos en el caso de las universidades nos quedamos con las universidades que no tienen incubadora y en la cual nosotros podamos aportar valor ese es el modelo más simple y es el mejor creo que es una maravilla este modelo si yo lo hubiera conocido en la universidad les prometo que me hubiera ahorrado un montononal de dinero entonces bueno este modelo te va a servir con mucho gusto te lo comparto y bueno le recomiendo el libro que se llama Lean Startup ¿vale? bueno ahora insisto fracasa rápido y barato ¿cómo hacemos? ya tengo mi canvas ya estoy experimentando bueno ¿qué hago? ¿cómo le hago para poder empezar a bajar todo eso que traigo en la cabeza? pon prioridades así de simple pensémoslo así ¿qué nos conviene validar primero? que el cliente que esta persona de 70 años nos compre miel no sé que la miel de verdad esté buena o validar que el centro de dominó de verdad quiera ser nuestro aliado es casi obvio casi casi obvio que queremos validar primero que el cliente si quiera nuestro producto ¿no? en el ejemplo que acabamos de ver bueno todo sucedió bien esta persona así nos compró la miel y ya está ¿pero qué pasaría si en este ejemplo que tomamos? pues resulta que estas personas nos dijeron que no que ellos querían mejor grajeas de miel ¿no? dulcecitos de miel entonces tendríamos que volver a reconstruir nuestro modelo ¿no? y eso está perfecto pero pon prioridades porque muchas veces y creo que es un problema muy común entre emprendedores en etapa de idea quieren hacer todo al mismo tiempo ¿no? y de repente no hemos validado al cliente y ya estamos viendo cómo desarrollar la aplicación cómo montar la plataforma que ya me voy con este aliado que ya me dijeron que sí ya quiero mi equipo de 20 personas pon prioridades paso a paso no pasa nada tu calma cuando digo fracasa rápido no estoy diciendo que hagas todo así y ya no estoy diciendo que hagamos las cosas de forma consciente que lo hagamos bien y que lo hagamos de forma ágil ¿vale? entonces vamos a ponernos prioridades vamos a establecer un objetivo yo te recomiendo que estudies los los okres los okores que son es una metodología para ponerte objetivos ¿por qué? supongamos que vamos a validar que nuestra prioridad es validar a nuestro cliente si nuestro cliente esta persona de 70 años de verdad nos compraría la miel bueno ¿cuántas personas necesito o quiero que me digan si de verdad comprarían? no bueno mi objetivo es que 10 personas me compren miel en los próximos 15 días por ejemplo ¿no? y aquí ya puse plazo ahora ¿qué necesito en recursos para que yo pueda validar si 10 personas me van a comprar miel en 15 días? pues para empezar necesito la miel necesito los frascos necesito lo que yo haya puesto en mi modelo de negocio y entonces después vamos a medir y vamos a ver qué pasó en esos resultados en esos 15 días si vendí a 10 personas no lo vendí ¿qué pasó ahí? ¿vale? ¿por qué? porque si no tenemos esto no vamos a poder avanzar he conocido muchísimos emprendedores que siguen en este modelo ¿no? siguen dando vueltas y siguen dando vueltas y vueltas y lo siguen validando y validando y validando y no logran despegar sus proyectos porque no ponen prioridades porque quieren abarcar todo al mismo tiempo y no es posible ¿vale? mi siguiente dime disculpa ¿cómo se llama la metodología que dijiste para definir prioridades? se me pasó fue muy rápido ah aquí están los OKRs los OKRs ah gracias sí OK yo te recomiendo que en esta etapa inicies con esta prioridad atracción de clientes y ventas ¿por qué? porque nuestra prioridad es validar nuestro modelo de negocio en este momento nuestra prioridad no es hacer crecer la empresa no es hacer crecer nuestro equipo no es generar habilidades de liderazgo yo como directora bueno podría ser pero en términos de negocio no nuestro objetivo y nuestra prioridad ahorita es vender es validar que nuestro modelo de negocio funcione no valen las ventas de tu mamá ni de tus tías ni de tus amigos no esas no cuentan se les agradece mucho pero no cuentan porque la gente cuando tu mamá te compra te compra porque te quiere ¿no? cuando tus tías te compran te compran porque te están ayudando porque sabes que estás iniciando pero no hay nadie como un cliente real que te diga esta porquería ¿qué? y se siente bien feo bien, bien feo pero aprendes muchísimo entonces más vale que nuestra validación sea real y sea con gente que no tiene no se tienta el corazón para decirte esto no lo quiero no me sirve no me funciona esto que sí, sí se siente feo pero al final del día nos sirve muchísimo ¿vale? entonces yo te pongo como prioridad que atrayas clientes y vendas sí o sí de la mano bueno va el tema de producción no nos vamos a quedar en este tema porque depende totalmente de tu del producto y del servicio que quieras ofrecer así como el tema de atracción de clientes y ventas depende totalmente de tu proyecto pero sí nos vamos a quedar en estos dos últimos temas que son recursos humanos y finanzas ¿vale? en recursos humanos yo primero te recomiendo que te plantees si de verdad necesitas equipo o personal perdón conozco muchos emprendedores ¿no? que muchas veces con este sentido de del ego emprendedor que le llamamos de oh sí sí yo soy empresario soy empresaria gastan recursos que para empezar no tienen o no tienen muchos y cuando los tienen los malgastan por tener esta imagen del empresario cuando no estamos en la etapa y está bien no te preocupes si eres tú y tu alma o si eres tú y tu compañero o eres tú y tu mamá no pasa absolutamente nada pregúntate si de verdad necesitas equipo de trabajo por ejemplo en Pear Project nosotros trabajamos con alianzas es decir todo el tema de negocios por ejemplo nosotros no lo hacemos hacemos alianzas con incubadoras con organizaciones instituciones empresas etcétera entonces necesito equipo de trabajo pues sí necesito porque nosotros trabajamos con tema de negocio con desarrollo personal no sé atención al burnout que es cuando estamos tronados de tanto trabajar vemos educación financiera entonces imagíname a mí dando todos los temas al mismo tiempo ¿no? o sea me convierto literal en todóloga y empleada del mes y mi modelo no va a funcionar entonces en este caso sí necesito ayuda entonces pregúntate primero qué beneficio va a traer esa persona al proyecto pregúntate si de verdad lo necesita tu proyecto o es más un tema de ego porque tú quieres decir que tienes equipo ¿vale? es súper común súper súper común que le pasa a los emprendedores en etapa muy temprana después ya que dices bueno sí sí necesito equipo sí porque yo sola no puedo porque a lo mejor no cubro el área que necesita mi proyecto porque a lo mejor yo soy como más thinker ¿no? que hay dos perfiles dentro del emprendimiento que es el thinker y el maker yo soy thinker por ejemplo yo soy muy de estrategia soy muy de pensar soy súper organizacional o sea el tema de procesos a mí me encanta ¿no? yo lo que necesito es mi complemento que es un maker que se ponga las pilas y se ponga a mover las cosas ¿no? entonces bueno ya que decimos que sí si necesitamos a alguien bueno entonces vamos a desarrollar un equipo de alto impacto pregúntate qué perfil necesita tener esa persona para estar en tu equipo de trabajo muchas veces y en esta etapa sobre todo es quien se deje literal si necesito algo de contabilidad el primero el que esté ingresando no me importa ¿no? o sea es literal quien se deje ¿por qué? porque no tenemos dinero para pagar sueldos es la verdad ¿no? entonces por lo menos pregúntate si el perfil de esa persona se cuadra con lo que tú necesitas uno dos pregúntate qué actividades va a realizar pero sobre todo pregúntate y revisa si el BHAG de esa persona se alinea de algún modo al tuyo ¿por qué? y vuelvo al tema del BHAG porque es súper importante si mi BHAG como mentora como Paus Miranda es llegar e impactar a un millón de emprendedores es casi obvio que no voy a juntar en mi equipo a una persona que a lo mejor piensa de forma muy local y no es que esté bien ni esté mal simplemente nuestros BHAG son totalmente diferentes y yo necesito que todo mi equipo se alinee a mi visión para llegar a impactar a un millón de personas y no nunca lo vamos a lograr es por eso súper importante que pensemos desde el principio cuál es nuestra visión para dónde vamos qué queremos lograr cómo vamos a cambiar el mundo a través de nuestro emprendimiento y cuando digo cambiar el mundo no digo que tú seas si es que no lo quieres el próximo Uber el próximo unicornio no si tú quieres cambiar el mundo a través de tu ciudad de tu localidad de tu cuadra es perfecto cómo lo vamos a hacer a través de tu emprendimiento ¿vale? por eso es súper importante que cuadremos el BHAG de nuestro equipo con el nuestro te platico de forma muy rápida una experiencia personal monto una empresa hace dos años es una empresa que es bueno el BHAG es hermoso a mí me fascina pero no cuadraba con el equipo que contraté y fue un caos fue horrible horrible gasté muchísimo dinero mi equipo quedó súper enojado les hice perder tiempo ellos me hicieron perder tiempo al final todo fue como de no es que yo no quería hacer esto es que yo pensé que íbamos a hacer lo otro y entonces fue un caos ¿no? entonces por eso yo te recomiendo que juntes y ligues tu BHAG con el de tu equipo y sobre todo invierte y confía en ellos ¿no? muchas veces los emprendedores somos como es mi bebé es mi idea y no quiero que nadie la toque y no y agua si digas algo mal de mi idea de negocio ¿no? porque me muero o te mueres no confía en la gente confía en la gente que quiera ayudarte a hacer crecer tu proyecto cede aprende a ceder aprende a delegar aprende a decir bueno igual yo no lo haría de ese modo pero si nos va a llevar al mismo resultado bueno que más da que lo haga la otra persona al final el chiste de un equipo de trabajo es llegar a un objetivo ¿no? no importa en realidad si una persona tiene una forma de hacerlo o no en realidad lo que importa es confiar en la persona y hacer que podamos llegar al objetivo que hemos deseado ¿no? ¿por qué? porque pregúntate ¿qué crecimiento va a tener esa persona de forma económica profesional y personal? ¿qué le vas a aportar tú con tu proyecto a su vida? no se trata solo de recibir también de dar ¿no? trabaja sobre resultados yo personalmente soy fiel creyente que cuando trabajamos sobre resultados es muchísimo mejor las empresas súper tradicionales y muchas veces muy burocráticas que te dicen trabajamos de 9 a 5 oye pero es que a partir de las 3 ya no tengo nada que hacer pues ni modo te quedas porque te estoy pagando hasta las 5 yo creo que es un desprecio de capital humano si trabajábamos por resultados y fuéramos todos alineados a la visión de la empresa en este caso de la idea de negocio podríamos ser más productivos ¿no? pero sobre todo pon reglas claras entiendo que estás en una etapa en donde muchas cosas no las sabemos pero pon reglas claras pon ¿qué necesitas de esa persona? ¿cómo vas a aportar a esa persona? ¿cuáles son las reglas claras de trabajo ilegales que ambos deben cumplir? justamente en esa empresa que te comentaba hace rato con parte del equipo hicimos un contrato de Vesting para los que no conocen el contrato de Vesting es un contrato en donde y se ocupa mucho en etapas de idea en donde le dices bueno vamos a colaborar juntos si funciona y dentro de tanto tiempo te vuelves socio de la empresa si no funciona pues lo siento ¿no? y este no va a haber pago ¿por qué? porque estamos ninguno de los dos estamos cobrando etcétera al final con una con una persona en específico tuvimos problemas porque esta persona nos quería demandar porque no la habíamos pagado sueldo por tantos meses cuando legalmente ahí estaba el contrato ¿no? por eso te va a servir te recomiendo que te asesores no te recomiendo que gastes 40, 50 mil pesos en documentación legal pero sí te recomiendo que te asesores en términos legales para poner esas reglas claras ¿vale? muy bien ahora nos vamos con planeación financiera a mí personalmente es uno de los temas que me encanta me encanta así bueno estas cuatro cosas de las que vamos a platicar ahorita yo las pongo porque a mí me han funcionado tal vez allá afuera haya alguien que diga no pues yo lo hice diferente pero a mí me funcionó de este modo primero te recomiendo que hagas un plan de inversión es decir ¿qué necesitas para poner en marcha tu idea de negocio? y ya lo vimos en el canvas ¿no? todos los recursos que necesito yo te recomiendo que si vas a buscar financiamiento para empezar a crecer un poquito o bueno empezar a ya que validaste tu idea de negocio a funcionar de forma más rápida ya hayas hecho estos ejercicios de experimentación que vimos en la metodología del INSTAROP ahorita vamos a platicar acerca de levantar inversión y te voy a decir por qué es súper importante que ya hayas hecho ejercicios de validación ¿vale? pero bueno pregúntate qué es lo que necesitas para poner en marcha tu idea de negocio después ¿de dónde vas a obtener ese dinero? vas a pedirle a tu papá o a tu mamá va a ser de hecho la primera fuente de financiamiento para un emprendedor en etapa idea son los friends family and fools bueno así se le llama tres F's que es el amigo el papá que te dice bueno pues te voy a dar pero más vale que funcione ¿no? yo personalmente tuve la oportunidad y la bendición de que mi papá me apoyara en etapas muy muy tempranas en casi todos mis emprendimientos y sobre todo en los primeros bueno pues todavía se lo debo ¿no? entonces asegúrate de preguntarte bien de dónde vas a obtener ese dinero ¿por qué? porque si tu idea de negocio no funciona y tú te endeudaste con un crédito y tú te endeudaste con un crédito aguas porque no solo tu idea de negocio no va a funcionar y mental y emocionalmente vas a estar destrozado sino que ahora vas a estar endeudado ¿no? entonces más vale que vayamos con ¿cómo le llaman? pies de plomo ¿no? para poder hacerla entonces ¿por qué nos vamos a preguntar dónde lo vamos a sacar? porque no es lo mismo pedir un crédito que pedirle a tu papá o pedirle dinero a gobierno si hay alguna convocatoria abierta como es el caso de Aguascalientes no es lo mismo es totalmente diferente para empezar el crédito te va a costar más un interés gobierno te va a pedir pruebas de que si estás haciendo lo que estás haciendo a lo mejor tu papá no te pide absolutamente nada ¿no? pero entonces pregúntate de dónde vas a sacar el dinero ahora después el presupuesto pregúntate cómo va a entrar el dinero y en qué se va a ir y aquí es donde muchas veces en eventos que he tenido la oportunidad de ser parte del jurado los chicos muchas veces están bien perdidos porque ponen proyecciones de ventas de un millón dos cuatro millones de pesos el primer año híjole vender un millón de pesos desde una etapa de idea el primer año está bien cañón y entonces si tú levantas capital con un inversionista y te atreviste a mentirle y a decir que ya habías tenido tracción que ya habías vendido y que el próximo mes vas a vender doscientos mil pesos aguas y no se lo cumplas porque te metes en un problema entonces hay que ser muy sinceros hay que reconocer en la etapa en la que estamos y decir no pues la neta es que vendí cinco mil pesos yo creo que voy a vender a lo mucho seis mil a lo mucho y está bien no te preocupes si no vendes mucho no es tu etapa tu etapa ahorita es validar tu idea de negocio ¿vale? pero sobre todo pregúntate en qué va a ir y justamente es por eso que es muy importante saber dónde vamos a obtener el dinero porque insisto no es lo mismo pedir un crédito que obtener dinero de gobierno o pedirle a tu papá y después por supuesto que si levantas inversión con un inversionista te va a pedir estados financieros de hecho si vas a pedir un crédito al banco seguramente te van a pedir estados financieros gobierno para convocaturas te pide estados financieros ¿no? por lo menos el estado de resultados entonces tienes que generar tus estados financieros y esto bueno viene dentro del plan de negocio por eso el principio decía no es que no lo vayas a hacer te va a servir pero al final yo te invito a que hagas primero la validación del modelo de negocio ¿vale? ok ahora sí ¿cómo levantamos inversión? este tema a mí me encanta me fascina he tenido la oportunidad de levantar inversión y es sumamente emocionante sumamente emocionante muchas veces te da miedo es muy gratificante pero ya cuando estás dentro ya no tienes de otra y más vale que respondas ¿no? si levantar inversión tú quieres un pitch tener tú debes mis amigos de Play Business si no conoces esa plataforma búscala es una plataforma de crowdfunding para levantar inversión creo que ahorita ya no aceptan proyectos en etapa de idea me parece que ya solo trabajan con franquicias pero cuando nació tú podías tener una idea de negocio preparar tu idea y ver si la gente te quería fondear a través de crowdfunding de equity ¿no? es decir tú ponías tu idea y había un montón de gente que decía esta idea va a funcionar y le metía dinero a tu proyecto ¿no? un pitch es la exposición de tu idea de forma clara para convencer a quien tú quieras a quien tú quieras muchas veces me ha pasado que cuando le pregunto a un emprendedor oye ¿y de qué es tu idea? no te cuentan desde la historia en la que murió su perro cuando nació la abuelita hasta la idea de negocio por supuesto que por educación lo escuchas pero no vas a vender de ese modo necesitas armar tu pitch ¿vale? y te voy a enseñar cómo armarlo hay diferentes tipos de pitch bueno hay varios yo pongo estas cuatro que son a mí personalmente los que me han servido vamos a empezar por el tweet el tweet es una es un pitch muy muy cortito que por lo general va escrito en el que describes de forma muy muy corta y poco detallada cuál es tu idea de negocio por ejemplo en Peer Project que es esta iniciativa que te decía el tweet sería algo como somos una comunidad de emprendedores en donde ayudamos a emprendedores a ser emprendedores de alto rendimiento por ejemplo ya ves ni siquiera lo practiqué entonces podemos medir que de algún modo es una comunidad de emprendedores y ayudamos a otros emprendedores por ejemplo ¿no? el segundo es el elevator pitch este es el más conocido dura un minuto aproximadamente la historia de este pitch se supone se supone creo que no hay como datos muy certeros acerca de él es que en los 60 70 80 cuando tú querías levantar inversión ibas a Wall Street ¿no? y cazabas a los empresarios y cuando veías que se metió un empresario te metías en chinga así al elevador junto con él y entonces tenías de piso cero al piso al que iba esta persona para decirle tu idea de negocio y que esta persona dijera ah está padre toma mi tarjeta de negocio por eso se llama elevator pitch este elevator responde a tres cosas el problema que estás solucionando la solución es decir tu idea de negocio y que estás necesitando por ejemplo en el caso de Per Project el elevator pitch sería algo así como el problema es que 7 de 10 emprendedores sufren burnout es decir están tronados mentalmente de tanto trabajar y casualmente o curiosamente 7 de 10 emprendimientos en México fracasan antes del primer año por diferentes causas sobre todo porque no saben aterrizar su idea de negocio ni saben cómo validarla nosotros dentro de Per Project perdón ayudamos a emprendedores a que desarrollen habilidades y conocimientos que les permiten emprender de forma eficiente mientras aterrizan sus ideas de negocio en este momento lo que necesitamos son alianzas así de simple así funciona el elevator pitch y entonces cuando tú dices eso bueno seguramente la persona dirá ah pues chido ¿no? ah está padre órale o te va a decir oye está padrísimo cuéntame más y entonces lo que sigue es el rocket pitch que es el que está aquí abajo que responde a la pregunta oye está bien ¿no? ya toma mi tarjeta nos vamos por un café ahora sí platícame a medida de qué trata tu negocio y entonces sería algo así como aparte de eso bueno mediante Pay Project damos contenidos diferentes contenidos tenemos una comunidad de emprendedores y una red de apoyo en donde te ayudamos a desarrollar habilidades y conocimientos de productividad integral construir tu libertad financiera y pasar de idea a ventas tal cual ¿no? entonces ya te doy más información acerca de mi proyecto y el deck pitch es el último y este es nada más y nada menos que un plan de negocios y aquí ya le muestras al inversionista supongamos que pasaste te fuiste al café el inversionista te dijo sí, vámonos a junta quiero que me platiques más pásame tu deck dime cómo qué estás haciendo y entonces en este pitch ya es una forma estructurada un documento de tantas hojas en donde le muestras al inversionista qué has hecho y para dónde vas a ir por eso es súper importante que tú ya tengas esa atracción que ya hayas validado el modelo de negocio porque si tú llegas con un inversionista y le dices bueno pues es que yo tengo de idea vender tamales y nada más le dices eso pues ese inversionista te va a decir pues padre pero yo no le voy a entrar a eso ahora tienes que conocer también que los inversionistas tienen algo que se le llama tesis de inversión es decir no todos los inversionistas le entran a todo hay inversionistas que dicen mi tesis es de pura energía así que si tú llegas con un proyecto de educación te van a decir que no ¿por qué? porque su tesis les dice que solo van a invertir en energía así como hay fondos de inversión inversionistas que dicen bueno yo le entro a temas de educación de capacitación empresarial y el automotriz porque me gusta y si tú llegas con un proyecto de energía renovable pues te va a decir que no ¿vale? entonces también toma en cuenta que entre fondos de inversión y entre inversionistas ellos seleccionan más allá del proyecto y del emprendedor seleccionan sus proyectos basado en categorías o en industrias ¿vale? muy bien te voy a poner un video en este momento a ver déjame moverlo dame un segundo te voy a poner en este momento es por excelencia el video para enseñar cómo hacer un elevator piece dame un segundo muy bien ¿alguien me confirma si se ve mi pantalla? es YouTube si se ve muy bien ahí vamos si si se ve a ver creo que ahí va el audio no se escucha ¿no se escucha? a ver déjame un segundo vamos a ver por qué no se escucha creo que son por los audífonos esa conexión no en compartir cuando Paulina cuando le das compartir luego luego te viene un cuadrito que le hiciera audio del sistema ahí ponle por favor listo ok ahí vamos bien entonces vamos a regresarle un poquito vamos a ver en un segundo y ok me parece que ya va imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto ¿qué le dices? mientras vais de la planta 0 a la planta 12 ¿eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? esto es un elevator pitch hola la imagen ¿sabes que otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús no? no 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 vete al grano engánchale desde el principio dale unos datos impactantes ¿sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? el agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua ¿sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? si para hacer solo un hamburgues hace falta un litro y medio imagínate ¿sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? eso es inaceptable entonces he pensado en crear el proyecto cangura no, no has pensado lo has hecho he creado el proyecto cangura he creado el proyecto cangura un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran muy bien y ahora al grano ¿qué quieres de él? porque usted tiene dinero ¿verdad? un poco de contribución económica nos iría bien bastante bien espera, espera tienes que decirle para qué dile lo que vas a hacer con su ayuda intentaremos construir pozos de agua limpia no, no intentaremos lo vamos a hacer vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Orphal necesitamos 2000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber él no te va a dar dinero aquí tu propósito es lograr verle de nuevo si quieres te doy mi teléfono y no, no, no pídele su tarjeta me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos no, algún día de estos no, mañana le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo muchas gracias no se va a arrepentir ¿Ves? una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto si te encuentras en una situación así aprovechala muy bien así es más o menos como funciona un elevator pitch déjenme les vuelvo a poner la presentación muy bien te voy a platicar una experiencia que tuve justamente con el elevator pitch y es que me invitan para la semana del emprendedor 2018 que fue la última semana nacional del emprendedor que organiza el INADEM fue allá en Ciudad de México me invitaron a ser ponente y panelista en algunos stands salgo de ahí de ahí donde era la sede me voy a Asilito Querido en Reforma estoy tomando un café y de repente veo cómo pasa una persona que yo dije por supuesto que lo conozco y no era nada más ni nada menos que el gobernador Martín Orozco el gobernador de Aguascalientes dije ¿qué probabilidad hay de que yo me encuentre al gobernador de Aguascalientes en Ciudad de México en un evento random bueno en un lugar random porque ni siquiera estamos en un evento en donde yo estoy sentada viendo qué voy a dar para mi sesión o sea la probabilidad es mínima mínima y ese momento por supuesto que no lo podía perder y qué bueno que tenía hecho mi elevator pitch porque entonces ahí sí hubiera tartamudeado me hubiera sudado las manos le hubiera dicho no sé qué tanta barbaridad me acerco con el gobern y bueno le platico acerca de en ese momento para mi proyecto el resultado es que se voltea con su asistente y le dice me gusta tu proyecto quiero trabajar contigo dale mi número vamos a platicar órale ese es el resultado y la magia del elevator pitch cuando sabes vender tu idea de negocio cuando tienes tu vieja cuando sabes para dónde vas a ir todas las estrellas se alinean y todo cae por añadidura ¿vale? muy bien entonces súper importante que desarrollemos nuestro pitch ¿va? te pongo aquí no me interesa que veas las letras chiquitas no te preocupes te pongo aquí la anatomía del deck pitch son esas letras más grandes las que quiero ver que es justamente lo que tú tienes que desarrollar en tu idea de negocio para que un inversionista si es que quieres levantar inversión te diga si está padre tu proyecto yo le entro ¿no? para empezar pues necesitas no sé en el ejemplo de la miel pues necesitamos la miel no sé si voy a presentar mi producto bueno ¿qué voy a hacer ¿no? en esa cita más allá de enviarle solo el pitch el lanzuelo bueno depende del emprendedor y depende del proyecto ¿no? hay emprendedores que son súper cómicos y se ingenuan se ingenian perdón cualquier cosa para llamar la atención no sé algo como por ejemplo de 10 campeonatos 7 lo pierde el Cruz Azul así como 7 de 10 emprendedores fracasan antes del primer año yo qué sé ¿sabes? atrápalos con algo después tienes que tener súper claro qué problema lo resuelves a tu cliente y para eso debiste haber hecho todo el proceso de Lean Startup si no no sabemos qué problema o necesidad estamos cubriendo la solución no es tu producto o tu servicio sino es cómo lo resuelves ¿no? por ejemplo en el tema de Per Project no ven la solución es una plataforma de e-learning eso no es la solución la solución es que nosotros somos el canal para que los emprendedores desarrollen las habilidades que necesiten para ser emprendedores de alto rendimiento ¿no? el mercado depende de tu proyecto acuérdate tienes que segmentar bien tienes que saber de pie a pa cuál es tu cliente quién es tu cliente cuál es su motivo de compra por qué te compraría a ti cuáles son esas características no nos interesa saber 18 a 90 años hombres y mujeres no tenemos que saber en realidad qué mueve a nuestro cliente para que nosotros podamos venderle a través de nuestro producto o nuestro servicio por supuesto la validación por eso es súper importante que ya hayas hecho ciclos de Lean Startup porque muy probablemente el inversionista te va a preguntar y estoy 99.9% segura que te va a decir y qué has hecho cuántas ventas has tenido qué te ha dicho el mercado el ecosistema emprendedor en México es un poco diferente o bueno es muy diferente al ecosistema emprendedor en Estados Unidos pero en Estados Unidos te preguntan cuántas empresas has fracasado si tú le dices que cero no te van a dar inversión ¿por qué? porque el fracaso te da muchísimo conocimiento puedes aprender muchísimo acerca de por qué funcionó algo por qué no funcionó qué pasó con mi mercado qué pasó con mi producto qué fue lo que falló y todo eso funciona para tu siguiente empresa ¿vale? la competencia por supuesto que tienes que conocer hay emprendedores que dicen no, yo no tengo competencia porque mi producto mi servicio es súper innovador error todos tenemos competencia absolutamente todos el modelo de negocio ¿no? ¿cómo vas a generar dinero? ¿quién es tu equipo de trabajo? hay una ley pues es un rumor que dice que los inversionistas no invierten en proyectos de negocio donde sea solo un emprendedor emprenden de dos para adelante ¿por qué? porque un emprendedor solito no puede montar todo un modelo de negocio funcional de la nada es muy complicado es muy muy complicado siempre necesitamos un equipo que el barrio nos respalde ¿vale? sobre todo bueno aquí vemos que necesitamos y que inversión necesitas y que vas a dar ¿no? el tema de valor de inversión creo que aquí en México sigue siendo no sé como un mito ¿no? la gente no quiere levantar inversión porque no quiere ceder parte de su empresa pero sí quiere dinero ¿no? yo te recomiendo que si vas a levantar inversión no busques al inversionista por el dinero que te puede dar dinero hay millones de millones de millones de dólares en el mundo no te preocupes por el dinero preocúpate por lo que puede aportar esa persona todos los inversionistas que yo tengo dentro de los diferentes proyectos todos tenemos algo en común nos importa más el desarrollo humano que lo económico y no estamos peleados con el dinero por supuesto que no pero nosotros creemos que el dinero es un medio no un fin entonces más vale que alinees a todo tu equipo y ahí cisto por eso tu vijag es tan importante porque si mi misión y bueno mi vijag es impactar a un millón de emprendedores y parte de los valores que tiene mi empresa es honestidad por ejemplo es caridad es yo que sé y tú te encuentras a un inversionista que te pueda dar el dinero pero no comparte con eso vas a tener muchos problemas yo te recomiendo que de verdad busques a un inversionista no por el dinero que te va a dar sino por lo que pueda aportar a tu proyecto contactos mentoría capacitación experiencia súper valiosa y sobre todo la conclusión ¿no? ¿por qué te van a elegir a ti y no a todos los demás? un inversionista no solo recibe uno o dos proyectos al mes reciben muchísimos proyectos entonces hay que convencer a los inversionistas de por qué te deberían elegir a ti por experiencia te puedo decir yo levanté inversión en etapa de idea y no me fue tan bien justamente el tema no es el dinero el dinero lo puedes encontrar en cualquier lado sino no nos fue bien porque estábamos en una etapa en donde ni siquiera sabíamos exactamente por qué nos iban a comprar y cuando nos mete inversión este inversionista al final después de ciertos meses nos dice oye pues ¿qué está pasando? no porque tú me habías dicho que iba a ser así porque ya estabas validando una parte y luego ¿qué pasó? entonces más vale que ya hayas validado una gran parte de tu idea de negocio antes de levantar inversión por lo menos con fondos o con inversionistas porque si no te vas a meter en muchos problemas y mental y emocionalmente va a ser súper estresante ¿vale? todo esto que te estoy diciendo lo vas a poder lograr si cumples si haces todos estos procesos de experimentación ¿me ponen por fácil el micrófono de negocio? muchas gracias ahora voy a tocar un último tema te pongo esto no para que veas quién soy sino te pongo esto porque más allá de tu idea de negocio más allá de esa idea que seguramente va a evolucionar y va a cambiar es súper importante que trabajes que trabajes perdón con tu marca personal es súper importante yo creo que es lo más importante que trabajes contigo como emprendedor te voy a platicar hace cuatro años yo llego a Aguascalientes no conocía absolutamente a nadie así a nadie bueno conocía a una persona nada más no conocía absolutamente a nadie no conocía cómo era el ecosistema emprendedor no conocía cómo se movía todo y entonces ¿qué hice? me tuve que meter en todos los eventos de emprendimiento habidos y por haber en todos no me importaba cuál fuera en todos ¿por qué? porque mi objetivo era claro yo quería que la gente me conociera y quería conocer gente ¿para qué? para posicionarme como líder de emprendimiento cuando tú tienes tu visión clara cuando tienes un BHAG muy claro lo vas a lograr cuatro años después me nombran me hicieron el favor de nombrarme como una de las 20 promesas jóvenes de Aguascalientes como emprendedora si tú tienes esa visión clara vamos a alinear todos los recursos para que llegues es súper importante que trabajemos con una marca personal porque es más fácil desarrollar un proyecto de negocio cuando ya tienes trabajado un alguien es decir que la gente ya te reconozca en tu industria a que empieces desde cero tan es así que por ejemplo hace cuatro años iniciar un modelo un negocio para mí fue muy difícil porque no conocía a nadie actualmente con Per Project hace tres semanas sacamos la iniciativa y ya tenemos más de 20 alianzas y tenemos emprendedores y el modelo ya está funcionando es así de importante que trabajes con tu marca personal y todo eso la verdad que se haya generado todo este modelo de forma tan rápida es porque la gente me conoce no por otra cosa bueno también por la calidad que damos pero al final es porque la gente confía en mí por eso es súper importante que trabajes con esa marca yo siempre les digo cuando platico con chicos de universidad sobre todo que tú eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas sí o sí te lo dice alguien que toda la universidad se la pasó en fiestas que toda la universidad la universidad se la pasó tomando jugando divirtiéndose porque era mi edad era mi momento y pregúntate esto si tus cinco mejores amigos son los borrachos seguramente tú eres uno de esos si tus cinco mejores amigos son los flojos los que pasan de panzanzo pues seguramente tú eres uno de esos nosotros somos el reflejo de las cinco personas que nos rodean yo me rodeo con puro empresario con puro emprendedor con puro lobo ¿por qué? porque quiero ser lobo entonces si queremos que nuestro modelo de negocio funcione tenemos que juntarnos con gente que sabe hacer lo que nos puede aportar ¿vale? muy bien con esto termino la presentación me gustaría déjenme para la la pantalla muy bien creo que ya estoy yo viéndome no sé si tengan alguna duda algún comentario la verdad es que no encuentro no en el chat creo que no me aparece nada está vacío entonces si alguien tiene alguna duda un comentario alguna sugerencia por favor pueden desbloquear sus micrófonos hola buenas tardes mi nombre es Jorge Domínguez yo tengo una duda sobre escoger el segmento de negocio o el público meta que ponías en el modelo canvas ahí la duda uno lo escoge pues como uno crea que es lo ideal y luego pues va uno haciendo prueba y error hasta atinarle cuál es el público meta como decías en el de la miel pues ahora hay muchos segmentos ¿no? pero uno escoge el de las personas de edad avanzada creyendo que es el ideal y va uno bajo prueba y error hasta atinarle sí básicamente si es así pero todo tiene que ver también con tu vijag por ejemplo si tu vijag es que tu miel se encuentre en todas las tienditas a nivel nacional bueno pues necesitamos entonces un segmento de mercado que se alinee seguramente a ventas electrónicas ¿por qué? porque de ese modo podremos llegar más rápido a lo mejor si tu vijag es simplemente que te reconozcan en tu ciudad bueno podríamos pensar en un segmento más tradicional aunque también podríamos pensar en un electrónico entonces yo te recomiendo que elijas tu segmento de mercado en este momento basado en lo que se puede acercar más a tu vijag en el camino justamente mediante esta metodología podemos averiguar si este era el segmento o lo cambiamos o qué pero yo te recomiendo que así sea ¿vale? gracias ¿alguien más? hola y cuál es tu empresa tengo tres empresas actualmente una de ellas es Tegas Partners Tegas Partners es una agencia consultora para la industria restaurantera más ventas mejores procesos menos rotación de personal tengo una empresa de educación que a su vez tiene una asociación civil en donde ayudamos estudiantes de 6 a 12 años a desarrollar habilidades blandas y duras que les ayuden a que cuando sean adultos sean altamente productivos y tengo el proyecto que es esta iniciativa en donde ayudamos a otros emprendedores aparte de eso bueno yo tengo mi marca personal como como mentora de emprendimiento sobre todo en etapas tempranas gracias sí ¿alguien más? creo que no ¿cómo te podemos contactar para futuras asesorías? ah claro no les puse mis datos ahí les va mi teléfono apúntenlo 449 220 6489 yo misma les contesto yo misma las atiendo y con mucho gusto platicamos ¿vale? es posible que lo pueda volver a repetir por favor si me explico un poquito rápido sí claro yo tengo una duda dame un segundo y si quieren igual con los administradores les pueden pasar mi número y mi correo sin ningún problema pero ahí les va el número 449 220 6489 ahora sí díganme disculpen para el registro de la conferencia ¿cómo? ay sí ya no sé es que no deja enviar mensajes por medio de chat ah en este preciso momento estamos compartiendo pantalla para que se registren un segundito por favor link de registro gracias de nada ya lo tienen ya lo tienen me confirman yo nada más para agradecer muy bien adelante adelante por favor yo agradezco mucho la información y la verdad es que me gustó mucho la presentación porque fue muy dinámica muchas gracias en la aplicación del modelo camas se garantiza el éxito de la empresa no ninguna 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 empresa tiene asegurado el éxito tan es así que tú puedes tener una empresa ya montada y que fracases o sea puede fracasar por lo que tú quieras pregúntate cuántas empresas están fracasando y están cerrando ahora por un factor externo como es una pandemia nada te garantiza que tenga éxito tu empresa lo que sí te lo que sí te garantiza es que puedes llegar más rápido a un modelo que funcione y de forma rápida y más barata es lo único que te puede garantizar más allá justamente como lo vimos en vez de que tú tengas la idea inviertas miles de pesos o de dólares y fracases te puede garantizar que vas a tener más probabilidades pero no te puede garantizar de ningún modo que vas a tener éxito quien te diga que te lo está garantizando te está mintiendo totalmente gracias perdón yo tengo una duda dentro de esos proyectos si quieres ve tú ok dentro de los proyectos que realizó cuando fue el momento en el que no se hizo como un cambio muy grande dentro de su metodología como para empezar a ganar en lugar de fracasar en los negocios yo creo que mi parte aguas así mi parte aguas fue el último emprendimiento que hice antes de aplicar Lean Startup el proyecto era una repostería a domicilio eso fue hace casi tres años aquí en Aguascalientes yo lo que quería era literal repartir pasteles y panadería y repostería a la ciudad lo que sucedió es que bueno para empezar yo no conocía estas metodologías nunca las había aplicado o por lo menos sí las conocía pero nunca las había aplicado como tal y lo que resultó ser un fiasco porque para empezar yo no no me percaté que nos estábamos adelantando al mercado y eso también creo que es muy importante que lo consideren era un proyecto de repostería a domicilio en donde en Aguascalientes no había el servicio a domicilio como Uber Eats no había Didi Foods no había nada de eso existía en Calientes pero eso no era para restaurantes y apenas estaba iniciando y un servicio a domicilio en repostería era como algo muy nuevo ¿no? lo montamos y dos años después pues llega todas estas aplicaciones y pues ya pega ¿no? y ahora obviamente ahora hay muchas pastelerías a domicilio creo que ese fue mi parte de Aguas porque me di cuenta que tenía que renovarme tenía que aprender a emprender y muchas veces creo que eso no somos conscientes de eso ¿no? que para emprender para tener una empresa tienes que aprender ¿no? tienes que pasar por este proceso de experimentación y darte cuenta que tú como emprendedor y tu idea magnífica que tienes en la cabeza pues no es tan magnífica y tienes que mejorarla ese creo que es mi parte de Aguas ¿no? aparte hubo obviamente hay un tema económico muy fuerte perdí muchísimo dinero tuve que vender hasta mi carro ¿no? vendí así todo todo para poder pagar lo que había montado porque al final era una repostería y sobre todo fue ese momento en el que dije no más o sea tengo que hacer las cosas de forma diferente porque si no voy a seguir tropieza y tropieza y tropieza ¿no? ese fue el momento y fue hace hace un poquito más de cuatro años muchas gracias ¿alguien más? perdón si ¿cómo sabes hasta cuántos experimentos ya puedes como decir ok si funciona porque lo que dices de digamos de la miel que vas a la colonia y dejas flyers pues te pueden llegar 50 y a lo mejor todavía no funciona no sé porque a lo mejor es muy pequeña la colonia no sé como a partir de de qué porcentaje a lo mejor dirías ok ahora sí ya ok todo depende de tu modelo de negocio definitivamente ¿no? digo en este ejemplo pues es una forma súper tradicional ¿no? yo personalmente no lo haría no lo haría así no escogería para empezar este segmento pero todo depende de tu modelo de negocio ¿hasta cuántas veces vamos a experimentar? yo personalmente lo hago hasta que veo que los hilos se empiezan a juntar de hecho tú solita te das cuenta cuando se empiezan a juntar y ya te empieza como que ya tiene más lógica y empiezas a vender ¿no? por ejemplo ahora con Perproject que estamos en etapa de idea y estamos validando y estamos haciendo ¿cuál es el momento en el que nos damos cuenta que le estamos atinando? bueno que el segmento nos dijo y está padrísimo ¿dónde te pago? uno ¿no? ya cuando nos dijeron ¿dónde te pago? pues vale armar todo ¿no? porque ya nos quieren pagar entonces ya empezamos a jalar los hilos ¿no? yo creo que el mismo modelo te lo va a dictar y tú te vas a dar cuenta cuando ya es momento de dejar de experimentar con tu mercado y ahora es momento de experimentar en las soluciones y para ver si esta propuesta si cuadra no cuadra que le cambiamos a lo mejor el canal no es el adecuado por ejemplo en Perproject bueno es una comunidad digital ¿no? es una plataforma e-learning entonces tenemos que cuadrar muchas cosas pero tu modelo de negocio te va a dictar cuando es momento de dar ese ciclo y ya lo has validado ¿no? yo te recomiendo que que si estás en este proceso escuches a tu corazón porque es lo mejor que te puede pasar el instinto este instinto que tenemos muchas veces o que desarrollamos en los emprendimientos es increíble te dice de aquí es aquí está mi segmento oye ya me están comprando ¿qué tengo que hacer ahora sí para vender más? y entonces podemos identificar dónde se abren y dónde se cierran los ciclos hola que tal mi nombre es José Méndez gracias yo quisiera hacerte una pregunta a la inversa ¿cuáles son los indicadores o los principales indicadores como bien dijiste manejamos muchas veces que es nuestro bebé y a veces no lo quieres dejar morir por el dinero el tiempo y el esfuerzo ¿cuáles serían los indicadores que debería uno de decir sabes que bueno ya es tiempo de dejarlo morir o cambiar de idea o salirse de esto y buscar otra cosa? yo personalmente decido cuándo dejar ir un proyecto y es una opinión muy personal cuando veo que el proyecto ya no me está llenando o sea yo soy mucho de desarrollar las cosas porque me apasionan porque me gustan habrá personas que ya no pues cuando no me deja dinero y ya lo voto yo no yo lo veo más desde un tema más personal más holístico podría decirlo ¿no? yo personalmente dejo ir los proyectos cuando ya no me llenan cuando de plano veo que yo no soy la indicada para hacerlo y creo que eso es muy importante que lo reconozcamos que no tenemos el perfil o necesitamos desarrollar ciertas habilidades que en este momento no tenemos entonces a lo mejor me jalo a alguien o simplemente no pues esto ya no esto lo suelto o porque justamente económicamente ya no está pegando y por ejemplo justamente ayer platicaba con una cliente que dentro de Tegas que ya es una empresa que está funcionando que está vendiendo y me decía es que yo puse tres sucursales la tercera me adelanté a ponerla y después resulta que estas dos sucursales estaban manteniendo la tercera pues fue el momento en el que dije no hombre ya ciérrala perdió mucho dinero ¿no? entonces en cuestión financiera bueno fíjate si de verdad hay un tema de que tú ya encontraste el modelo pero no eres el indicado o el mercado no lo necesita o no lo quiere en este momento como en el caso de este proyecto que les comentaba y suéltalo llórale disfrútale di bueno que uno ya terminó y a darle que sigue ¿no? yo te recomiendo que o bueno yo lo hago por eso por lo personal porque no me llena porque mi perfil no es el indicado porque no he desarrollado las habilidades y finalmente porque financieramente no me está dando lo que necesito ¿no? y entonces pues mejor lo cierro ya para que estamos perdiendo tiempo y recursos bueno otros recursos ¿no? ok muchas gracias muy bien ¿alguien más?